Amantes del espectáculo, sean todos bienvenidos a estos 30 minutos. Tiempo perfecto para compartir junto a ustedes lo que sucede en el showbiz nacional e internacional. Soy Ronald Zanoja, mi compañera Gaby Sierra. Estamos listos para llevarles a ustedes lo que está sucediendo. Gaby, mucha información esta noche. Feliz noche. Muchísima y feliz noche para ti Ronald y para todos los que sintonizan a esta hora Noticias Globovisión Espectáculos. Y antes de iniciar con nuestro recorrido, recordarles por supuesto las redes sociales para que desde ya interactúen con nosotros. Anoten arroba espectáculos guión bajo gb, arroba Ronald Zanoja A y por aquí arroba Gaby Sierra. También tenemos nuestro canal de YouTube, por si acaso se pierde algo, está como Noticias Globovisión Espectáculos. Así de facilito. Ahora sí, estamos listos para contarles que nuestros compañeros de Adela Tizana estuvieron presentes en la sesión fotográfica de nuestros Miss y Mr. Supranational Venezuela 2021, Valentina Sánchez y William Bader, en donde pudimos ver al presidente de la organización Prince, Julio César, y parte de todo ese equipo hablar de sus próximos pasos previos a la competencia, pues los ganadores partirán próximamente de su país rumbo a Polonia. Feliz de estar con ustedes a través de las cámaras de Globovisión y mucho más de Globovisión Espectáculos. Hoy estamos acá en la sesión fotográfica o en la sesión oficial de nuestra gran Valentina Sánchez rumbo a Miss Supranational 2021. Muy feliz, muy acontecido todo esto. El día de hoy acabamos de terminar un programa maravilloso con nuestra gente de la Tizana. Fue un programa súper lindo, muy emotivo y sobre todo participativo de todo ese equipo maravilloso que hacemos esto posible. Muy contento de verdad del día de hoy, un trabajo en equipo fantástico, muchos profesionales del mundo de la belleza involucrados, en este caso Changó, su fotógrafo oficial el día de hoy, para preparar sus fotografías oficiales rumbo a esa noche final tan anhelada por ustedes, por nosotros, la noche final de Miss Supranational 2021 que se realizará el próximo 21 de agosto en Polonia. Muy contento como presidente de la organización Miss Supranational de todos los objetivos alcanzados de trabajar con este equipo maravilloso de nuestra reina, de Valentina Sánchez. Y creo que ustedes pueden observar un poquito lo que tengo de background, esa maravillosa sesión fotográfica donde hay un vestuario increíble, un maquillaje fabuloso y sobre todo con el objetivo de siempre de llevar una representación impecable de nuestras misas de Venezuela. Venezuela tiene un estándar de belleza acostumbrado y es nuestra labor cumplir con ello. Muchísimas gracias, espero que lo disfruten a través de las cámaras de Globovisión. Una vez más queremos agradecer de parte de la organización a Globovisión Espectáculo y a Globovisión, porque hoy excedimos un excelente programa de televisión para la experiencia de Valentina. Y bueno, aquí en este momento nos encontramos realizando las fotos oficiales para que cada uno de ustedes puedan disfrutar de los resultados finales de cada uno de estos participantes. Tenemos a la Miss Supranational Venezuela, así que no se pierdan las redes sociales. Y próximamente también quiero aprovechar de invitarlos para este 21 y 22 de agosto, para que puedan disfrutar de la elección de Miss Supranational Venezuela a través de Globovisión. Vamos a trabajar de estar aquí con Globovisión y de hacer este trabajo magnífico para que todos puedan disfrutarlo. Felicísimos compartiendo las fotos oficiales de nuestra niña Valentina Sánchez. Ha sido una preparación maravillosa con ella. Como lo digo siempre, tiene muchísimas ventajas y muchas cosas a su favor. La disciplina, la entrega y un equipo de profesionales todos abocados al trabajo de Valentina. Porque hoy estamos intentando con diferentes looks, diferentes estilismos, así que creo que el material va a ser algo que nos va a sorprender y que les va a encantar. Con la semana que viene parto a Polonia, la preparación ha sido muy ardua. Estén atentos a todos los avances que van a pasar por Globovisión, porque la preparación ha sido muy ardua desde oratoria, danza, pasarela. Así que bueno, ya saben, el 22 de agosto por Globovisión, no se lo pueden perder la noche final de Miss Supranational 2021. Bravo, hermosísimos nuestros candidatos, que hay que acotar que ya Valentina partió a Polonia. Hay que esperar entonces, todos los detalles los tendrán a través de nuestras pantallas, todo su camino hasta la noche final del Miss y Mister Supranational Venezuela o Internacional 2021. Esa corona llega a Venezuela muy pronto, todo el éxito para Valentina y también William pronto también partirá a encontrarse con nuestra Miss Supranational Venezuela. Pero vamos ahora con más temas polémicos que todavía están causando revuelo mediático, no solamente en nuestro país, sino que le dan la vuelta al mundo. Les contamos que el equipo de trabajo de Chino Miranda desmintió una posible ruptura entre el artista venezolano y su esposa Natasha Arauz, mejor conocida como Tashi. Natasha Arauz, esposa de Chino Miranda, ha sido tendencia en las redes sociales luego que los seguidores del artista la cuestionaran sobre los rumores de su supuesta separación. La polémica se desató luego que un presentador dijera que Arauz había posiblemente votado al artista de la casa, motivo porque el intérprete había regresado a Venezuela para poder costear su recuperación. Sin embargo, el equipo de trabajo del Chino se pronunció mediante una entrevista asegurando que los rumores que están circulando son totalmente falsos. Por otro lado, Nacho, compañero de Miranda, posteó un video en sus redes sociales donde dijo que no quiere verse envuelto en ninguna polémica y que no está autorizado para emitir ningún comentario. De igual forma, Natasha ha estado activa en las redes publicando imágenes de la presentación del padre de su hijo en Premio Juventud, además de una historia donde dice que le estaría lavando la ropa. ¿Qué tal esto? Eso no es una ruptura cuando los dos están prendidos allí, tú sabes, con pasitos de baile, están encendidos con el amor así a flor de piel. Yo no veo aquí una ruptura, ¿tú la ves? Yo tampoco la veo. Como comenta Ronald, anoche estaban en una fiesta privada donde vimos a Víctor Muñoz cantando y ellos estaban muy cerca, estaban compartiendo. También estaba el pequeño Lucas durmiendo en la fiesta, pero estaban allí los tres. Además que Tashi ya dijo que había lavado la ropa de Chino. Exacto. Y cuando una mujer le lava la ropa al esposo, al novio, al prometido, pues esto quiere decir que hay amor. Lamentablemente continúa el hate hacia ella en las redes sociales, pero bueno, todos los detalles se los estaremos llevando a través de esta pantalla de ¿Qué sucede? Con Chino Miranda y Tashi Arauz. Nosotros continuamos con más, pues se conoció que la exitosa película Hoy sí tendrá una segunda entrega a la plataforma de Netflix. Sigue sorprendiendo a sus suscriptores y en esta oportunidad llevará a cabo la serie de videojuegos Pokémon. Y otro de los que también se encuentran en una nueva producción es el director David Gordon Green. Todos los detalles de estos estrenos cinematográficos se los emplearemos en nuestra sección cartelera de cine. La película Pokémon ahora se desarrollará como una serie. El gigante de streaming incluirá en su programación esta ficción japonesa que contará con actores reales. El proyecto estará dirigido por Joey Henderson, que también tendrá la responsabilidad de escribir el guión. Otro que se encuentra en la planificación de proyectos de cine es el director David Gordon, quien asumirá la dirección de la nueva trilogía de El Exorcista. Este film no tendrá la continuidad de sus otras entregas, pero sí se incluirán elementos de la saga original. Y ya se pueden disfrutar el nuevo adelanto de los Cazafantasma, Aster Life, que trae muchas aventuras con sus nuevos personajes. La cinta se estrenará en las salas de cine este 10 de noviembre. Ahora vamos a lo que pasa aquí en nuestra ciudad capital, pues Alessandra Mocada llegará el 7 y 8 de agosto al Centro Cultural BOD para presentar el espectáculo infantil llamado Luna de Maíz, trabajo que está basado en un cuento homónimo que confluye en distintas expresiones artísticas que evidencian la belleza de la actividad artesanal de nuestro país. Hola, mi nombre es Sandra Mocada, actriz y narradora oral. Y las quiero invitar a una aventura que vamos a contar para toda la familia de un niño que se come la luna porque la ve como una gran arepa. Sí, además de ser para toda la familia, vamos a disfrutar de un espectáculo con títeres, música tradicional venezolana y algo muy bonito. Vamos a hacer el espectáculo no solamente hablado, sino también en lengua de señas venezolanos. Luna de Maíz. Los esperamos este 7 y 8 de agosto a las 3 de la tarde en los espacios abiertos del Centro Cultural BOD. Gaby y público presente, no se muevan de sus pantallas, de sus casas, de sus hogares, porque al regreso tendremos más información que compartir con todos ustedes y además de eso tendremos una entrevista musical. Todo esto después de la pausa, Gaby. No se parten que ya venimos con más aquí en Noticias Globo, Visión Espectáculos. Gaby. Vale. La pausa. Que piérêt. No sé. Botancia. No sé. No, Doch, jada. Loja.